Muy buenas tardes, señoras, señores, amigos, amigas, a todos aquellos les agradecemos que se han inscrito en estos diálogos, en los tres diálogos, sobre el Proyecto Educativo Nacional. Hemos recibido 1.500 preguntas que proceden de las diferentes partes, de regiones, de provincias del país. 1.500, y las 1.500 corresponden a los tres diálogos. En el primer diálogo que tuvo lugar el miércoles pasado, se respondieron algunas de ellas. En este diálogo se responderán otras. En el tercer diálogo, el miércoles próximo, se responderán otras siguientes. Y muchas otras se irán a responder en el Facebook del Consejo Nacional de Educación. Eso permitirá un diálogo entre los participantes y todos nosotros. Quiero también decirles que en este segundo diálogo abordaremos temas específicos. En segundo lugar, permítanos, en realidad, debo decir, saludar al consejero Teócrito Pinedo, que reside en Tarapoto, que era el tercer panelista en este diálogo. Y queremos desearle lo mejor de las suertes a su ciudad, Tarapoto, a su región, San Martín, y que superen esta actual crisis sanitaria. En tercer lugar, debo rápidamente indicar que los tres diálogos responden a la gran pregunta por qué necesitamos actualizar el PEN. Esa es la gran pregunta, la que cubre todos los tres diálogos. Y la nuestra, este diálogo en particular, es la pregunta sobre el contexto actual y su influencia en el sistema educativo peruano. Entonces, todos sabemos que los contextos siempre son muy importantes y muchos hablan de contextualismo para remitirse a los contextos. Y la educación responde a ellos, como miras a resolver los problemas del contexto en el cual actúan y con miras a construir situaciones mejores, futuros promisorios, a través de una educación pertinente. Esta vez, en este tercer diálogo, tenemos la presencia de dos consejeros. En realidad, todos somos consejeros de nuestro querido Consejo Nacional de Educación. En primer lugar, a Fabiola León Velarde, que es doctora en Ciencias, que ha sido rectora de la Universidad Peruana Cayetano Heredia, y que actualmente es presidenta del CONCITEC. Y tenemos también a Santiago Cueto, nuestro estimado Santiago Cueto, que es licenciado y doctor en Psicología Educacional e investigador de GRADE. Todos ellos con enorme experiencia en los temas de educación. Y vamos a organizar el diálogo de una manera muy sencilla. Hay una primera parte de preguntas donde el moderador, yo mismo, Manuel Burga, consejero, formulo algunas preguntas dirigidas a cada uno de ellos. Les doy unos cuatro minutos para responder, o tres minutos, cuatro las primeras. Y luego, en la segunda parte del diálogo, estará nutridamente conformado por la respuesta que den los panelistas a las preguntas que se han seleccionado para responderles en este diálogo. 13 y 13 preguntas cada uno de los panelistas, y el tiempo que les permita, eso es lo que ellos irán a responder. En esa parte, el moderador se limitará solamente a señalar a quién es el turno, para finalmente, en la parte conclusiva, tratar de rescatar las líneas principales, o las conclusiones principales, o las ideas principales que se pueda depender de esta reunión. Muy bien. Entonces, vamos a empezar con la ronda de las intervenciones. Y vamos a pedirle, invitarla a la doctora Fabiola León Velarde, a que responda en primer lugar a la primera pregunta que voy a leer. La primera pregunta es, ¿cuáles son las brechas pendientes que afectan la calidad y equidad educativa? Esa es la primera pregunta. Las brechas pendientes que afectan la calidad y equidad educativa. Adelante, Fabiola. Muy buenas tardes, compañeros de este diálogo tan querido, tan importante para nosotros en el Consejo Nacional de Educación. Manuel Santiago, Teo desde lejos. Me atrevería a decir que, desde el PEN, una de las brechas, tal vez a nivel macro, empezaré por el tema macro y luego llegaré a los temas más específicos. Diría yo que es el tema que tiene que ver con las diferencias, muchas veces regionales, que las tenemos claramente entre la capital, algunas regiones que ha adquirido en general en los aspectos educativos, tanto básicos como universitarios, más, diría yo, universitarios, algunas diferencias importantes, y las regiones en las cuales todavía, por lo menos a nivel universitario, tenemos diferencias muy importantes, tanto como con Lima, como a nivel internacional, por supuesto. La otra gran brecha, por supuesto, son las personas desatendidas, las diferentes poblaciones vulnerables, con las cuales tenemos que trabajar mucho y para los cuales el PEN dedica la atención que se merece en cuanto a las orientaciones estratégicas que debemos atender. Y la otra, por supuesto, es la brecha de la presencia de la mujer en los diversos aspectos de la vida y la educación. Eso yo diría a nivel macro. Y en cuanto a la presencia de la mujer, lo vemos más claramente en el mundo universitario que en el mundo de la educación básica, donde felizmente ya tenemos un abordaje de la educación, yo diría muy equitativo, para niños y niñas, sin embargo, la brecha sigue estando en el mundo de la ciudad y en el mundo rural. En cuanto a lo más específico, las brechas las tenemos, por supuesto, en el tema digital, ¿no? Creo que con esta pandemia, uno de los aspectos que hemos visto, si bien tenemos esfuerzos muy importantes a través del Ministerio de Educación, los diferentes, todas las escuelas y los espacios donde se debe impartir la educación básica, también en el mundo universitario, vemos que la brecha digital es sumamente importante en el mundo rural y en el mundo urbano. De manera que esa brecha es una brecha que trata el PEN y que debemos rápidamente trabajar en ella. Por otro lado, tenemos la brecha de financiamiento. Claramente en el mundo tecnológico y en el mundo universitario, en el mundo de la educación básica, seguramente Santiago va a tratar ese tema, la brecha de financiamiento es clara entre, por un lado, la educación privada y la educación pública, y, por otro lado, en la educación técnica y la educación universitaria. Y, por supuesto, los temas de ciencia, tecnología e innovación. No por temas de financiamiento necesariamente, porque en los aspectos de financiamiento, por ejemplo, las regiones tenemos la posibilidad que el mundo universitario cuente con los recursos del GANON para financiar, pero, sin duda, tenemos una brecha importante con respecto a las capacidades que se han ido generando en el mundo universitario a nivel regional y a nivel más urbano, particularmente en Lima, y esa es una brecha que debemos cerrar prontamente. La generación, no digo necesariamente de capacidades, sino de producción científica que se ve claramente entre las universidades de la capital y las universidades regionales. Es un gran panorama que después podemos desarrollar. Muchas gracias, Fabiola. Ahora es el turno de Santiago Cueto, por favor. Adelante, para responder a la misma pregunta, desde otra experiencia. Adelante. Muchas gracias, Manuel, y muchas gracias a todas las personas que se conectan para compartir este diálogo y expectativa por el nuevo Proyecto Educativo Nacional. Como se dijo la semana pasada, en realidad, me voy a corregir yo mismo, no se trata de un nuevo Proyecto Educativo Nacional en un sentido lógico estricto, sino que se trata de alguna manera de un relanzamiento de temas que se discutieron en su oportunidad hace ya 15 años y que necesitan ser reenfocados a través de los tiempos actuales. Entonces, no es que estemos diciendo que los retos que se planteaban en el Proyecto Educativo Nacional original, original, hayan sido abordados y solucionados, digamos, sino que queremos continuarlos con una mirada acerca del Bicentenario. Y de hecho, en el Proyecto Educativo Nacional inicial, original, teníamos consideraciones muy importantes y preocupaciones muy importantes, los consejeros de su momento, quiero decir, sobre la equidad. Yo diría que, en términos generales, la equidad en el Perú ha ido mutando en sus características. Y hace 60 o 70 años el reto de la equidad estaba en cuanto al acceso a la educación básica. Hoy día hemos logrado grandísimos, notables avances en cuanto a la cobertura. Y tenemos a niños, niñas, jóvenes asistiendo masivamente a la educación inicial, primaria y secundaria. Hay que ver cómo la pandemia va a afectar esto, pero vamos a dejar esto para las preguntas de los participantes. Algunos de ellos han abordado este tema muy relevante, por supuesto. Pero decía que se ha logrado mucha y una gran cobertura en la educación básica. Y entonces los nuevos retos de equidad no están tanto en cuanto a acceder a la escuela, sino a la calidad de la escuela que diferentes personas pueden acceder. Entonces, podemos decir con base en datos de diferentes investigaciones y evaluaciones, que en general, si un niño, una niña, un joven, es pobre o pobre extremo, pertenece a un grupo indígena, tiene una madre con poca educación, vive en zona rural, o más de una de estas características, es muy probable que asista a una escuela que le va a brindar menores oportunidades educativas. Y esto va a resultar eventualmente en menores logros académicos por un lado, pero en cuanto al desarrollo de las personas por otra. Entonces, lo que estamos describiendo es un sistema inherentemente injusto, que no promueve, digamos, la construcción de una ciudadanía que fortalezca la democracia que no es tan valiosa, y uno de los instrumentos para el desarrollo de esta ciudadanía y fortalecimiento de la democracia, por supuesto, tiene que ser la educación. En educación superior, y un poco complementando lo que muy bien decía Fabiola, ahí sí todavía tenemos retos de acceso muy fuertes, ¿no es cierto? Porque a la educación superior no tenemos una entrada masiva, y aparte de esa exclusión, digamos, en el acceso, lo que hemos visto con los notables avances de la SUNEDU en los últimos años, es que también hay mucha discrepancia en cuanto a la calidad de las instituciones de educación superior a las que asisten los jóvenes, los adultos del Perú. Yo quisiera terminar, finalmente, lo que he hablado hasta ahora tal vez es un sentido un poco tradicional de la educación, en el sentido de vincular mucho a la educación formal con la educación en general, ¿no? Entonces, la educación inicial, primaria, secundaria, superior, y se acabó la educación, digamos, si nos ponemos en un extremo. Y lo que el PEN está sugiriendo, y a la luz también de muchas ideas que se discuten internacionalmente, es una educación a lo largo de toda la vida, pero también una educación que no ocurre solamente en ambientes formales. Entonces, yo creo que, reforzado un poco por la pandemia, quisiéramos proponer desde el Consejo esta visión expandida de la educación, que considera, por supuesto, el credencialismo y los títulos que puedan tener las personas, pero además ambientes, entornos educativos que nos permiten seguir desarrollándonos como personas. Muchas gracias, Santiago. Y luego, también gracias, Fabiola, a esta primera pregunta, que ha sido una pregunta común para ambos, para tratar de explorar cuál es la brecha, cuál es la brecha que ahora se percibe y que constituye todavía un desafío para la educación en el próximo lustro, quizá en los próximos lustros. Creo que hay coincidencias y hay puntos de vista complementarios, que los mencionaré al final. Ahora, hay una pregunta para el consejero Santiago Cueto, que nos remite ya a un área de especialidad particular. En los últimos dos años, ha estado en agenda pública el debate sobre temas vinculados a violencia y género, que ha sido realmente la gran preocupación, digamos, en el país. Entonces, la pregunta es, ¿qué se puede hacer al respecto, consejero Santiago Cueto, para tratar de aliviar este tema de la violencia y género? Adelante, Santiago. Muchas gracias. Sin duda, es un tema polémico que ha cobrado mucha relevancia en los últimos años. Fabiola lo mencionó en su primera intervención y yo no, por un motivo. Porque en cuanto a acceso, no hay mayores brechas entre hombres y mujeres. Y en cuanto a los resultados, los hombres suelen salir mejor en pruebas de matemática y ciencia, y las mujeres suelen salir mejor en pruebas de lectura. Y esto probablemente se debe a expectativas sociales alrededor de ello. Y estas expectativas sociales nos remiten inmediatamente al tema del género. Ya que yo sé que es un tema polémico, lo que hice es revisar algunos pronunciamientos del Consejo Nacional de Educación, a los cuales me quisiera remitir rápidamente, si me permites, Manuel. Y se pueden buscar en la página web, ¿no? El 4 de diciembre, hablamos sobre la igualdad, del 2016, perdón, hablamos sobre la igualdad de género en el currículo nacional, porque había iniciado un poco la discusión sobre este tema, cosa que nos sorprendió un poco en su momento porque, claro, ya teníamos normativa en el país como la política y el Plan Nacional de Igualdad de Género, y el Perú se había comprometido con una serie de instrumentos vinculados con la igualdad en general. Y además el tema de igualdad de género venía de currículos anteriores, no era novedoso. Luego, el 2017, voy a leer parte de un comunicado, porque yo sé que hay grupos de personas que piensan que este es un tema absolutamente privado, y voy a leer, y cito, empiezo comillas, nos dirigimos a todas las familias peruanas para decirles que estamos convencidos de que son los padres y madres los llamados a ser los primeros educadores de nuestros hijos sobre su sexualidad. Sabemos que muchas familias juegan actualmente un rol muy importante en ese aspecto, así como promoviendo la valoración de la persona por encima de toda diferencia, evitando el desarrollo de prejuicios de cualquier índole y fomentando la no discriminación y la igualdad. Sin embargo, sabemos que no todas actúan de esa manera, por lo cual cabe preguntarse si se podrá lograr una sociedad democrática, solidaria, justa, más humana, si desde el sistema educativo no se contribuye a derribar las barreras y a valorar la diversidad. Es claro que no es este un asunto exclusivamente circunscrito al fuero privado o al ámbito familiar. Por tratarse de derechos, es un tema público que necesita ser abordado por las políticas educativas. Cierro comillas. Y entonces estamos hablando de lo público y lo privado, y cómo la educación en un tema tan importante no puede ser un tema solamente privado. Estamos hablando entonces de igualdad de género. Tengo otro comunicado del 2017 que se puede ver. En su momento esto llegó incluso al ámbito judicial, como todos sabemos. Y entonces hubo una sentencia favorable a la posición del Ministerio de Educación que hablaba de mantener el enfoque de igualdad de género en el currículo. Entonces este es un tema zanjado judicialmente, pero entendemos que hay discrepancias. Entonces leo rápidamente algunas partes de un comunicado del 2019 que dice, El Consejo Nacional de Educación ha expresado reiteradamente que las políticas educativas deben reconocer la importancia de un enfoque destinado a promover la igualdad de derechos y obligaciones entre todas las personas, independientemente de cualquier factor, incluyendo su identidad de género. Entonces expresamos, decía en otra parte, sigo leyendo lo del Consejo, nuestra profunda preocupación por el ambiente de confrontación y escaso diálogo que afecta el debate público sobre aspectos vinculados a la política educativa nacional. Y finalmente el comunicado dice, Los materiales educativos elaborados por el Ministerio de Educación para nuestra escuela pública han puesto en evidencia la necesidad de construir procesos que aseguren su calidad y permitan una cada vez mejor y más pertinente selección de contenidos, recursos y materiales de consulta en todas las áreas y no solo las expuestas en el actual debate público coyuntural. Entonces el Consejo, que debo decir que es un Consejo diverso, a veces nos han acusado de no serlo, pero tenemos a una persona muy activa, por ejemplo en el consorcio de colegios católicos, a otra persona vinculada a una congregación, hemos tenido a un monseñor, prefiero no decir nombres para no involucrar a nadie personalmente, pero se puede buscar todo esto en la web que han participado. Entonces tenemos un Consejo diverso y lo que estamos defendiendo y promoviendo es única y exclusivamente la igualdad de género que, volviendo al tema de la violencia, que espero retomarlo en las preguntas, nos ha llevado a tanto machismo brutal. Y una de las cosas que espero que esta pandemia nos enseñe es a valorar un poco más los diferentes roles en el hogar. Muy bien, muchas gracias Santiago. Creo que esclarecedoras tus palabras. Hay un trasfondo, hay un proceso en el Consejo mismo en la búsqueda de una mayor igualdad de derechos para las personas. Ahora, la pregunta es para Fabiola León Velarde, y es la siguiente, y se relaciona con sus campos de actividad, con su campo de investigación, y nos acerca mucho a la actualidad. Y es la siguiente, a propósito de la pandemia, los grandes avances tecnológicos y científicos están desarrollándose en todo el mundo. ¿Por qué no en el Perú, Fabiola? Además, ¿qué nos dice respecto al desarrollo de la tecnología en el Perú? A este respecto. Muchas gracias por esa pregunta. Bueno, necesitará mucho tiempo, y desgraciadamente solamente tengo que darle el tiempo que corresponde, que son los cuatro que ha tomado Santiago. Adelante, Fabiola. Haré mi mayor esfuerzo para que sean cuatro. Bueno, en realidad es verdad que durante muchos años el Perú no ha recibido la atención de los gobiernos para apostar por la ciencia y tecnología, y si lo hubiésemos hecho, otra hubiese sido nuestra historia en esta pandemia. Sin embargo, debo reconocer que ha sido muy grata lo que hemos visto en los diversos fueros, pero principalmente en lo científicos peruanos, en el desafío que han tenido los científicos peruanos con esta pandemia para responder allí donde necesitamos responder, con accesorios sanitarios, con métodos de detección temprana, con nuevos tratamientos, con inclusive vacunas, estudios epidemiológicos, desde diferentes foros, desde el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, desde el Ministerio de la Producción, desde las otras instancias, el Ministerio de Salud, se ha hecho un llamado, una movilización de los científicos, y los científicos peruanos han mostrado que están a la altura. Probablemente no a nivel nacional, probablemente muy focalizados en algunas universidades, en algunos institutos que han tenido más atención, pero vamos a tener sorpresas con lo que están produciendo los científicos peruanos en estos ámbitos que necesitamos para luchar contra los brotes epidemiológicos y las futuras pandemias que ojalá, en fin, no nos aborden demasiado. Entonces, una mirada de optimismo en ese sentido porque han respondido, y como digo, esperemos sorpresas. Pero todavía es verdad que hay mucho por hacer, y por eso es que en el PEN abordamos este punto como un objetivo estratégico muy importante. Y lo abordamos como lo hacemos en el PEN, es a lo largo de la vida. Porque si nosotros no ponemos atención en que este proceso de creatividad, de motivación, para que finalmente la educación produzca los ciudadanos, en el buen sentido de la palabra, que queremos ciudadanos profesionales, con valores, pero también productivos, también vinculados al mundo internacional, debemos estar atentos a lo largo de la vida, de los diferentes aspectos que nos lleven a tener estos ciudadanos con la creatividad con la que nacieron, con la que nacimos todos los seres humanos, y con esa capacidad de responder de manera innovadora a los diferentes desafíos. Entonces, en el PEN, nosotros, esas orientaciones estratégicas las abordamos desde la escuela básica, proponiendo que se debe trabajar con el método de indagación desde la escuela, con los docentes, que acompañen a los estudiantes en aquellos aspectos donde les permitan hacerse las preguntas y responderlos ellos mismos con la comunidad, con sus compañeros, que aborden el tema nuevamente de la presencia de la mujer en las ciencias, más adelante, en su vida futura, porque debo recordar que todavía de cada 100 investigadores, solo 30 son mujeres, y nos estamos perdiendo de una buena parte de la humanidad para tener generación de conocimiento. Debemos trabajar con las diversas instituciones, con la sociedad, allí hay un tema por abordar, que lo tratamos en el PEN, cómo llegamos más a la sociedad a través de los diferentes instrumentos que tenemos, clubes de ciencias, ferias de ciencia y tecnología, trabajando, por supuesto, con los docentes para la motivación permanente desde la escuela, trabajando temas de investigación educativa. Creo que ese es un tema que solamente se aborda en algunas instituciones. Santiago es uno de los investigadores más connotados, interesados en las buenas y en las malas sobre investigación educativa. Eso lo señalamos en el PEN como un aspecto muy importante a abordar. Debemos también motivar a los docentes, pero a la vez acompañarlos, en que hagan investigación a lo largo de todos los aspectos donde el docente tiene que participar, que acompañen a las familias, a que no detengan esa permanente curiosidad de los niños, y que se actualicen hoy en día con el mundo digital, que no solamente podemos propender a una actualización nacional, sino, por supuesto, internacional, y que tenemos en el mundo, no solamente en una computadora, tenemos en el mundo en un teléfono. Y eso, muchas veces, en cualquier lugar del Perú, allí donde tengamos la preocupación de que llegue la conectividad. Por lo tanto, tal vez lo abordaré más adelante, sé que ya mi tiempo está terminado, pero eso lo abordamos en el PEN porque nos parece de la mayor importancia que el Perú atrape esa brecha que tenemos en la presencia de investigadores, de doctorados, y en general de comunidad científica donde el Perú tiene tanto que dar para el mundo. Muchas gracias, Fabiola. Qué simpática constatación, Fabiola, que a pesar de que los presupuestos para la ciencia y la tecnología y la innovación son escasos, hay una gran voluntad de los científicos de movilizarse y de búsquedas. Eso es una de las cosas que nos han enseñado esta pandemia también, que hay mucho capital humano en el país. Ahora vamos a ir a la cuarta pregunta que le corresponde a Santiago. Y es una pregunta que corresponde a su área de psicología educacional. ¿No, Santiago? Y dice, últimamente se está publicando una serie de estudios respecto a la salud mental de los peruanos. Hasta mi universidad, la Universidad de San Marcos, inauguró su clínica de salud mental. Y la pregunta es, ¿cómo la educación puede contribuir al bienestar socioemocional, Santiago? Adelante. Ah, ahora sí, sí. Muchas gracias. Mira, hemos tenido grandes discusiones, interesantes discusiones, tanto en el seno del Consejo como en los cientos de consultas que hemos organizado y que se pueden ver en la página web, que culminaron en una gran consulta nacional el año pasado. Y de todos estos eventos y de la consulta virtual que se hizo, además sacamos muy interesantes ideas. Y una de las cosas que salía nítidamente es la idea del bienestar socioemocional. Si yo exagero un poco, pero solo un poco, podríamos decir que lo que ha interesado en la educación peruana hasta ahora es si el estudiante estaba matriculado, no repetía, no abandonaba, por supuesto, y cuánto sacaba en pruebas estandarizadas de matemática y lenguaje. Y yo no quiero quitarle importancia a ninguno de estos indicadores, por supuesto, pero en el nuevo PEN yo creo que estamos planteando una visión un poco más amplia de la educación vinculada a una noción sobre desarrollo humano y sobre bienestar, ¿no es cierto? Porque bienestar socioemocional es un término, digamos, con nombre y apellido y bienestar, digamos, está referido a múltiples aspectos que pueden tener que ver también con las habilidades de las personas en áreas como las que he dicho y en múltiples otras, pero lo socioemocional es algo que debemos rescatar y entonces aparece como uno de los cuatro propósitos, ¿no? Uno de los cuatro pilares, digamos, de la propuesta del PEN que pronto vamos a dar a conocer. Y lo que yo pienso es que tradicionalmente, claro, vinculado a estas áreas que mencionaba, lectura y matemática, hemos infundido en los estudiantes grandes niveles de estrés a partir de una valoración externa, digamos, que es una valoración de la nota, una valoración sumativa, como dirían muchos educadores, y nosotros estamos contentos de notar que en el nuevo currículo que ha aprobado en el 2016 y que ya se ha generalizado, se habla más bien de una evaluación formativa, una evaluación para el aprendizaje y entonces nosotros esperamos que la evaluación en todas las áreas vaya contribuyendo al aprendizaje de las personas, al desarrollo de las personas y no solamente a una, insisto, motivación extrínseca, digamos, que en algunos casos puede llegar incluso a matar el mismo deseo de los estudiantes por seguir aprendiendo a lo largo de la vida cuando la curiosidad, digamos, que es, podríamos decir, un motivador tan importante del aprendizaje es algo que debemos inculcar en los estudiantes. Ahí hemos visto algunos indicadores porque debo decir también que a este Proyecto Educativo Nacional le hemos puesto algunos indicadores para tratar de monitorear su desempeño y ya los daremos a conocer, pero algunos de ellos tienen que ver justamente con el bienestar socioemocional de las personas, los niveles de estrés que viven, por ejemplo, y vamos a difundir estos datos y vamos a proponer que la educación no sea vista entonces con esta mirada reduccionista que dije al inicio sino con una mirada más amplia que tiene como prioridad el bienestar de las personas. Muchas gracias Santiago. me encanta esa reflexión Santiago del estrés tan generalizado los historiadores yo soy historiador tú sabes también estudiamos la sensibilidad de las épocas y el siglo XVII se caracteriza por esta enfermedad de la melancolía el siglo XVII es el tránsito del renacimiento a una situación de crisis y produjo una melancolía generalizada y la literatura está llena de eso entonces identificar estos digamos temas que pueden atentar contra el bienestar socioemocional es un uno de las grandes batallas desafío de la educación y del PEN 2036 ahora una nueva pregunta y la última con el cual terminamos el bloque de preguntas directas de los consejeros para Fabiola y es la siguiente Fabiola ¿cómo sacamos provecho a la experiencia de las personas mayores tengo que incluirme también Fabiola que ya no trabajan formalmente ¿se acaba la creatividad a los 65 años? esa es la pregunta Fabiola es un reto adelante Fabiola la verdad que sí la verdad que sí porque nos estamos confrontando cada vez más con esta situación ¿cierto? personas que llegan llamamos adultos mayores y obviamente tenemos la doble sensación por un lado hay que protegerlos y por otro lado personas que están en su entera capacidad y si no nos dan muchas más sorpresas a esas edades si no vayamos pruebas al canto por ejemplo en el Perú Lucho Bedoya o Valentín Paniagua o Pérez de Cuellar bueno en el ámbito científico don Tomás Unger que hasta ahora más allá de los 80 sigue mostrándonos las maravillas de la ciencia y la tecnología de manera que lo que nosotros estamos convencidos en el PEN es que no solamente las personas que llegan a esa edad que llamamos adulto mayor que ahora tenemos una cuarta etapa ¿no es cierto? para suerte de Manuel y mía todavía Santiago no que ya estamos llegando a esa situación es que el PEN lo que lo que nos nos anima es a que el sistema educativo debe generar mecanismos para reconocer y certificar todo tipo de aprendizaje y para aprovecharlo o sea a veces pensamos bueno ¿qué tipo de voluntariado podemos darle a las personas mayores? no necesariamente o sea todavía pueden certificar sus conocimientos y ser aptos para que los den en otro tipo de actividad que no sea estrictamente formal reconocer el valor que tienen las formas no tradicionales de aprendizaje incorporarlos allí las experiencias diferentes en el mundo del trabajo la educación abierta en la educación a distancia y abierta debemos incorporar toda la experiencia de los adultos mayores y que pueden volcar no solamente su educación formal o su profesionalismo sino también su experiencia y el que hacer en general regular promover el reconocimiento de diferentes modalidades en la educación superior en la educación técnico productivo o sea cuántos científicos ingenieros que tienen mucho que aportar en la educación técnico productivo en la educación tecnológica que vemos que por ejemplo en el mundo rural la brecha de docentes es muy importante hasta cinco veces más entiendo que en el mundo urbano y por lo tanto es importante que desde el PEN nosotros estemos promoviendo que las certificaciones progresivas las certificaciones abiertas y paralelas puedan permitir que los adultos mayores inicien una segunda o tercera ruta a través de la cual pueden aportar a la educación flexible abierta a nivel nacional que tanto necesitamos su concurrencia y así inclusive contribuir al fortalecimiento de las instituciones educativas que pueden promover el aprendizaje formal y no formal en particular y a todos los niveles ¿no es cierto? en lo productivo en lo tecnológico requerimos de todas las competencias y cuanto más de la experiencia y por lo tanto el PEN en cada momento a lo largo de la vida no solo los incorpora en esa etapa de la vida sino que los incorpora como concepto a lo largo de todas las etapas de la vida de manera que esto ahora tenemos que dejarlo en mano de las instituciones que empiezan a formalizar estos aspectos de la participación de los adultos mayores pero no demasiado porque cuando formalizamos demasiado las cosas también las complicamos con esa flexibilidad ese aporte esa incorporación que queremos dar en este proyecto educativo nacional muchas gracias Fabiola creo que es un tema un tema relevante realmente para los sistemas educativos y para las personas mismas no los adultos mayores que cada vez con el avance de los sistemas de salud y de la farmacopea hay la esperanza de vida más larga para bien ¿no es cierto? y que los proyectos de vida también sean largos ahora hemos hemos concluido esta esta etapa de las preguntas a los a los consejeros directamente y nos hemos pasado un poquitito ¿no? un poquitito nada más unos 10 minutos porque ahora viene la parte interesante que es el diálogo con las personas que nos han formulado las preguntas y que los consejeros Fabiola de Santiago han elegido para responder creo que esa es la parte digamos del diálogo del intercambio de escuchar a los que nos han preguntado y entonces voy a voy a invitar en primer lugar a Santiago que nos diga las respuestas que las preguntas a las cuales va a responder Santiago que tiene 13 preguntas seleccionadas y entonces le doy la pregunta para que Santiago mismo lea y Santiago mismo mencione quien es la persona que pregunta adelante Santiago muchísimas gracias debo decir en primer lugar que eran muchísimas preguntas como dijo Manuel entonces no era posible contestar todas habrán algo otras que se contestarán en la página web y el criterio en gran medida sobre cuáles contestar ha sido cuáles dependen de nosotros o están vinculadas de alguna forma al PEN en algunos casos me preguntaban por ejemplo cosas sobre la implementación del aprendo en casa que realmente no podemos responder como Consejo Nacional de Educación pues este plan le corresponde más al Minedu entonces nosotros somos un órgano asesor del Minedu pero no tenemos poder ejecutivo digamos y tenemos presupuestos para disponer de estas cosas entonces con estas disculpas en realidad miren hay un primer grupo de cuatro preguntas si yo quisiera entrar ya al tema del COVID que por supuesto es una preocupación en la mente en el corazón de muchas personas y Demetria Montes de Huancabelica me pregunta por ejemplo ¿cómo en este nuevo contexto COVID la estrategia de aprende en casa se articula en el marco de aprende en comunidad? vinculado a esto Sandra Cucho de Lima pregunta ¿cómo trabajar los proyectos con nuestros estudiantes ya que muchos tienen familiares que perdieron por COVID y están muy desmotivados? en tercer lugar Nancy Medina de Tacna y Roxana Ramírez del Callao se han juntado para preguntar en el contexto de la pandemia cuáles son los cambios en los procesos de aprendizaje los últimos cambios son buenos para los niños y finalmente Janet Aliaga de Lima dice nuestros estudiantes tendrán que renovar muchos hábitos en su formación social entonces yo quisiera hablar sobre el COVID y retomar tu primera pregunta Manuel sobre brechas de equidad pasa una cosa con o ha pasado históricamente una cosa con fenómenos naturales como terremotos inundaciones el niño y todo tipo de desgracias que es que el efecto que han tenido ha sido mayor en la población más vulnerable que son los grupos que mencioné antes en general personas en pobreza o pobreza extrema en zonas rurales con menor nivel educativo de la familia y yo creo que es es penoso reconocer pero es muy probable que esto vuelva a ocurrir en este caso el ministerio obviamente se ha dado cuenta de esto y está tratando de intervenir con estas estrategias de aprendo en casa que fueron desarrolladas muy rápidamente pero que sobre la marcha nos están obligando digamos como sistema educativo a responder de una manera eficaz que ojalá pueda ser digamos que no se incrementen las brechas educativas que ya tenemos aunque yo creo que lamentablemente estas brechas sí van a seguir incrementándose entonces de las preguntas y de los temas que he tomado en estas cuatro ustedes ven que hay un sentido de aprender en casa que se vincula con la comunidad que tiene que involucrar a las familias que implican nuevos procesos de aprendizaje que usan medios como televisión radio y computadoras y que implican pues una renovación en la formación social yo estoy o en los hábitos sociales yo estoy totalmente de acuerdo con esto y me preocupa ahora en el corto plazo cómo hacemos para llegar a todos la estrategia aprendo en casa entiendo está refinándose constantemente y la compra de las tablets y la entrega debería ocurrir esperemos pronto el Ministerio de Educación hace muy bien por supuesto en esperar y solucionar todos los requerimientos de la Contraloría para que no haya problemas al respecto pero esta estrategia está aquí para quedarse como ha dicho el Ministro y como creo se está notando en muchos ambientes educativos dentro del país pero también fuera del país y entonces tenemos que empezar a pensar un sistema educativo retomando lo que dije al inicio de mi intervención un sistema educativo más justo que nos ayuda a construir una sociedad más solidaria democrática más democrática y que cuando vuelva la escolaridad porque tenemos que pensar no solamente en el ahora sino en el reinicio de clases presenciales el sistema educativo va a tener que ser mucho más flexible me parece a mí de lo que ha sido hasta ahora porque el nivel de avance que hayan tenido los diferentes grupos de estudiantes va a ser muy desigual y aquí estoy pensando por ejemplo en particular en los niños que están este año matriculados en primero o segundo grado que es una edad en la cual deberían consolidar habilidades de lectura y escritura y no hacerlo a esa edad puede tener consecuencias luego entonces los maestros y el sistema educativo va a tener que ser muy flexible para adaptarse digamos a las características necesidades intereses potencialidades de estos estudiantes y no ser como hemos tenido hasta ahora un sistema al revés un sistema más o menos rígido en el cual los que se tenían que adaptar son los estudiantes y las familias vamos a tener que darle la vuelta a este sistema y ojalá logremos sentar estas bases me conmueve esta pregunta de Sandra Cucho que dice que muchos tienen familiares que se perdieron por el COVID y están muy desmotivados Teócrito Pinedo que nos iba a acompañar hoy ponía en uno de sus comentarios que el rol de los docentes pues no puede ser solamente de y estoy seguro que no lo es solamente un profesor o profesora o docente en el sentido tradicional sino de un acompañante o una acompañante y entonces la labor que les estamos encargando como país quiero decir a los docentes es una labor que involucra todos estos aspectos de los cuales hemos venido conversando incluyendo el bienestar socioemocional afortunadamente hay asociaciones y entidades públicas que están ofreciendo apoyo emocional y ojalá esto se pueda conocer un poco más para que los docentes que a menudo no han estado preparados para esto puedan insisto profundizar en este rol de acompañante entonces agradezco estas preguntas sobre la muchas gracias Santiago ha respondido cuatro preguntas entonces se ha tomado el tiempo se ha tomado sus seis minutos y medio para responder a las cuatro me parece me parece me parece muy bien porque también nos solidarizamos con Sandra Cucho de Lima por estas por esta situación de desmotivación ¿no? y a todos nos preocupa esta esta pandemia esta epidemia COVID-19 ahora vamos a preguntarle a a Fabiola que originalmente habíamos pensado que podían responder pregunta por pregunta pero no sé Fabiola cómo cómo se ha organizado pero Fabiola adelante ahí están todas sus sus preguntas Sí muchas gracias en efecto algunas de las preguntas que respondió Santiago nos las habían también planteado a la insolviz de Barranca y Enrique Camarena de Huancabelica así como Carolina Ponce de Lima que tienen que ver tanto con la preocupación de la educación a distancia si ha llegado para quedarse con con esta pandemia y si ha llegado para quedarse cuáles son los retos las responsabilidades que Santiago ya ha señalado pero yo yo sumaría a estas reflexiones un par que tienen que ver también con los estudiantes y las familias porque si bien es cierto los maestros los docentes tienen una enorme responsabilidad de acompañar a los estudiantes en este en este océano maravilloso de conocimiento que es el mundo cibernético también los estudiantes tienen una responsabilidad mayor dado que deben tener mucha más autonomía y mucha más si queremos responsabilidad en el orden que tienen que tener ellos mismos o su propio ritmo tal vez para estudiar algunos requerirán estudiar varias horas seguidas otros estudiar un poco en la mañana otros tal vez en la noche entonces la autonomía y la responsabilidad de los estudiantes y con ello vuelvo al proyecto educativo nacional y al rol de las familias para que el estudiante que recibe educación a distancia sea a la vez más responsable más ordenado más autónomo tal vez es una oportunidad y es una oportunidad también muy grande para que los estudiantes y los profesores sean sumamente creativos y vuelvo al PEN en el tema de la creatividad la indagación hoy en día nosotros podemos conectarnos con cualquier universidad del mundo y hacer un pequeño convenio cualquier colegio del mundo para recibir esas clases que está recibiendo ese niño en no sé en cualquier país europeo puede ser de nuestra lengua o no o cualquier otro otro hermano andino que estén recibiendo por ejemplo en en una lengua nativa ya se hay maras y en el caso de Bolivia en esa aula podemos introducirnos en esa aula y tomar clases con esos otros estudiantes o sea el mundo que se nos abre también es muy grande y debemos aprovechar esa posibilidad pero es verdad que la gran responsabilidad del Estado está en dotar de conectividad y nuevamente la tecnología nos abre esas posibilidades porque como ustedes saben amigos y amigos ya estamos estudiando nuevos métodos satelitales para estar permanentemente conectados a lo largo del territorio nacional por lo tanto la conectividad es sumamente importante pero nunca dejará de ser importante el maestro que guía al estudiante por la mejor ruta y la familia que lo acompaña también para que tome lo mejor de ese mundo que está a la vuelta de la mano si es que le damos las condiciones una pequeña pregunta que ya no tiene que ver con este tema de la conectividad que tal vez me extendí un poco pero la verdad que hemos tenido preguntas bien importantes al respecto de la educación a distancia una breve que diferente me extiendo un poquito tomando un par de minutos más sobre Lucero Pinedo de Lima que se preocupa sobre el hecho que en el Perú tomamos más o tenemos más vocaciones de humanidades y que él piensa se preocupa que podrían estar más propensas al desempleo entonces ¿por qué no invertimos más en fomentar otro tipo de vocaciones y de hecho es nuestra preocupación no porque las humanidades o en general ciencias sociales humanas artísticas vayan a tener mayor riesgo de desempleo como dice nuestro amigo Lucero pensamos que todas las profesiones tienen enormes fortalezas y todas aportan a la ciudadanía y a que tengamos una una actitud plena frente al mundo y al Perú del futuro que queremos lograr pero sin embargo es verdad que tenemos que hacer un mayor esfuerzo y tal vez vuelvo más tarde a ver cómo lo podemos hacer a que la ciencia llegue a la sociedad a que los ciudadanos se convenzan que no podemos creer aquí a juntillas todo lo que vemos que debemos tenemos tenemos ahora la posibilidad de opinar pero basados en la evidencia basados en la verdad basados en el conocimiento científico y para eso tenemos que fomentar más vocaciones de ciencias de ingenierías que nos permiten no solamente tener un mundo más productivo más competitivo en aquellas áreas donde podemos hacerlo sino porque la balanza a diferencia de otros países todavía no se inclina hacia las vocaciones científicas de manera no es porque una vocación vaya a ser mejor que las otras pero sí porque debemos tener una igualdad de vocaciones y en el Perú todavía debemos hacer un esfuerzo mayor por tener vocaciones científicas y tal vez me refiero a cómo podemos hacerlo en una segunda intervención porque hay preguntas al respecto gracias muchas gracias Fabiola excelente creo que has respondido mucho de las preguntas que estaban formuladas que eran preguntas vecinas creo que a la pregunta que te formulaste al inicio la educación a distancia ha venido a quedarse eso es la pregunta aún porque parece que es una gran ventaja una gran herramienta para la educación en el futuro y ahí por ese lado como tú has indicado viene el tema de la conectividad equitativa que es el gran tema probablemente el gran desafío actualmente bueno todavía tenemos una vuelta más para responder a las preguntas hay varias otras preguntas interesantes y voy a invitar a Santiago para ver él había elegido cuatro del bloque primero que tenía que tenía preguntas que relacionaban se relacionaban con la COVID con la epidemia y ahora está en libertad de tomar el bloque siguiente educación inclusiva o participación de las familias adelante Santiago bien muchas gracias pido disculpas por mi gato pero como buen gato no conoce límites y es muy afectuoso en fin acá una pregunta muy importante me parece hay muchas y yo lamento que no pueda abordar todas pero Candelaria Ríos de Lima dice ¿cómo visibilizar en la política educativa desde la acción afirmativa a grupos vulnerabilizados como personas con discapacidad afroperuanos indígenas mujeres y población LGTBI entonces yo hablé un poco de indígenas hablé un poco de mujeres pero no hablé de personas con discapacidad no hablé de afroperuanos y no hablé de población LGTBI excepto de hacerlo implícitamente para decir que todas las personas somos iguales y aquí lo vinculo con otra pregunta en realidad de Carolina Córdoba del Callao que dice ¿cuál es la importancia de la educación inclusiva en la actualidad? Tradicionalmente hemos entendido educación inclusiva como inclusión de personas con discapacidad en la educación básica regular pero los conceptos las nociones que estamos manejando actualmente de educación inclusiva tienen que ver con diversidad y con el respeto por las personas de diferentes culturas orientaciones géneros en fin entonces se ha hablado por ejemplo muy importante y sabemos muy poco sobre la población afroperuana hemos tenido hace poco una celebración al respecto pero hay otro grupo en el cual necesitamos reflexionar para dar igualdad en las condiciones educativas a las personas con discapacidad ciertamente se trata de cumplir convenciones y leyes tanto internacionales como nacionales que garanticen el acceso a una educación de calidad tenemos muchísimo muchísimo ahí en el cual deberíamos avanzar y las personas LGTBI que a menudo sufren de bullying ¿no? como se le dice de la agresión de sus compañeros siguiendo digamos patrones normas culturales que invitan a la a la censura digamos de cualquier posición que no sea heterosexual y digamos en roles de hombre y de mujer muy tradicionales que tenemos que combatir y si hay alguna duda al respecto yo me siento con mi hija menudo a mirar comerciales a tratar de encontrar alguno donde hay alguna labor doméstica digamos planchar lavar cocinar servir la mesa etcétera que no sea hecha por una mujer y hasta ahora no lo hemos logrado encontrar vamos a ver si hay alguna compañía valiente que pudiera incidir en este tipo de cosas entonces yo creo que estas dos nociones quisiera resaltar a partir de estas preguntas estas dos nociones la de diversidad y la de inclusión ¿no es cierto? que pasan por reconocimiento de que podemos ser diferentes y sin embargo tenemos igualdad en los derechos de las personas y lo menos que nos merecemos es un sistema educativo que nos trate a todos de manera equitativa y justa Muchas gracias Santiago creo que es temas importantes cruciales los que has elegido es una de las grandes preocupaciones la inclusión en toda su diversidad entonces ahora le doy la palabra como penúltimo turno a ver a Fabiola León Belardo para que nos diga que que preguntas va a responder en esta segunda intervención Fabiola gracias si yo retomo dos preguntas que más o menos nos plantean lo mismo la misma preocupación la de Eliana Mazuelos de Puno Wilmer rebasa la libertad Cristian Mesa de Pasco la preocupación de ellos y ellas tiene que ver con con que la emergencia sanitaria ha dado lugar a una necesidad esencial que es la ciencia la tecnología la innovación y que obviamente reconocen y nos llaman la atención sobre la brecha que tiene el Perú en ciencia tecnología e innovación sin duda todavía estamos por debajo de los países de la OCDE en la inversión del gasto público en ciencia tecnología e innovación todavía estamos muy por debajo del número de investigadores por ejemplo que deberíamos tener comparado con los países de la OCDE para números así decirles números muy grandes en el Perú tenemos 125 aproximadamente investigadores por millón de habitantes en los países de Asia Pacífico estamos alrededor de 400 por millón de habitantes y en la OCDE están ya alrededor de 4.000 entonces hay un esfuerzo importante por hacer y por eso el proyecto educativo nacional plantea cuáles son esas dos acciones esos ejes indispensables donde debemos de actuar para empezar a retomar a cerrar esa brecha y a cortar el tiempo para que el Perú pueda tener mucho mayor una mayor actuación internacional a partir de todas nuestras posibilidades de todas nuestras ventajas competitivas que las vemos inclusive hoy en la pandemia por ejemplo ya nuestros científicos han presentado la posibilidad que tengamos un tratamiento con los nanocuerpos o los anticuerpos de nuestros camélidos en el Perú es donde tenemos más subespecies de camélidos o sea es muy importante estudiar estos anticuerpos que son muy activos contra las diferentes proteínas las más violentas de este COVID-19 estamos ya trabajando una nueva vacuna también con características muy interesantes ustedes han escuchado la gallina esperanza y en fin a partir de nuestros recursos naturales se nos están planteando nuevos tratamientos que podrían fortalecer el sistema inmunológico y así podemos dar lo que llamamos un salto de rana para ponernos al día con la ciencia y tecnología pero como lo plantea el PEN debemos no podemos dejar de trabajar en 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 realidad seis ámbitos que son los más importantes el tema de políticas tenemos que tener políticas que lo estamos haciendo hoy estamos trabajando todos sabemos con el centro de planeamiento estratégico para que la política nacional de ciencia y tecnología no solamente tenga los objetivos que se plantean sino además circunporen nuevamente a temas de políticas institucionales para que las mujeres estén más presentes en ciencia y tecnología tengamos una investigación mucho más multidisciplinaria que entienda y que pueda mediar entre la sociedad y los científicos para que la sociedad se adueñe de los conocimientos científicos y sean también unos conversos en esos temas eso lo plantea bien el PEN debemos tener un presupuesto que acompañe a todos los esfuerzos de la comunidad científica necesitamos como mencionaba mencionaba yo más recursos humanos calificados esto es investigadores que lleguen a las más altas esferas de las carreras de investigación pero que trabajen con toda la comunidad de innovadores y de las áreas interdisciplinarias y multidisciplinarias que nos permitan adueñarnos de los conocimientos científicos debemos aprovechar la conectividad y el mundo cibernético para generar redes internacionales para que el conocimiento internacional el conocimiento mundial esté hoy al alcance de la mano lo podemos ver nuevamente en esta pandemia como nuestros científicos rápidamente ya están trabajando con la dirección genómica con las diferentes tecnologías que recién han salido en el extranjero porque hoy con esta pandemia la publicación científica también se ha quintuplicado pero ya nuestros científicos las están utilizando como métodos luminiscentes por ejemplo que antes no los utilizábamos y ahí viene la importancia de trabajar como lo plantea el PEN el Estado la academia y el sector privado para que cada uno en su ámbito pueda aportar a la ciencia y tecnología por ejemplo si hoy damos desde la ciencia un prototipo utilizando la edición de los genes que es la última tecnología para una detección rápida masiva temprana donde cada alcalde distrital tenga por 10 soles su método para detectar el COVID y pueda tener por una aplicación digital el reporte de las zonas calientes y aislar a los enfermos debemos ser capaces de tener esa normativa que nos permita que ese prototipo sea validado nacional internacionalmente y que ese prototipo rápidamente pueda ser producido a nivel nacional de manera que esos son los aspectos indispensables políticas coherentes con planes con presupuesto financiamiento recurso humano calificado en todas las esferas redes internacionales el trabajo del Estado la academia el sector productivo incorporar a toda la comunidad desatendida y la normativa que parece mentira es tan importante para que acompañe a este desarrollo y por último si tengo solamente dos minutos decir que el PEN al 2021 ya nos indicó que para lograr eso la educación superior no puede estar desligada de la investigación científica lo seguimos planteando en este proyecto educativo nacional pero que lo hemos visto muy claramente como la ley universitaria que plantea la necesidad de la regulación el licenciamiento a partir de las condiciones básicas de calidad el aseguramiento de la calidad permanente la información transparente y el fomento a la vinculación de la educación superior y la investigación ha producido que la producción científica del año 2014 sea quintuplicado en las universidades peruanas de manera que todo esto que he dicho tan rápidamente que tiene una importancia mayor en el proyecto educativo nacional y esperamos que vayamos avanzando estamos seguros que lo haremos en esa dirección Muchas gracias el gran tema el gran tema que preocupa a Fabiola el consejero de la ciencia y la tecnología y que nos preocupa a todos en el sector educativo ¿no? la primera facultad de ciencias se crea en San Marcos por intervención de Antonio Raimondi y después se crea la universidad de ingeniería en 1876 ha habido un largo recorrido y quizás no hemos sido lo sistemático posible para que esas facultades esas escuelas sean ahora grandes centros de investigación científica o ingeniería pero la intervención de Fabiola alguien Belarde nos recuerda que ese es el camino que el PEN 2021 estaba allí y que el PEN actual va en esa misma dirección como articular a diversos actores en el desarrollo de la ciencia y la tecnología y la innovación ahora tenemos todavía tiempo de una última vuelta y entonces le pediré a Santiago que tome un poco de aire ¿no? un poquito de oxígeno Santiago volver a mirar las preguntas y hay todavía dentro hay un lote ahí de preguntas en educación inclusiva y participación de las familias lo que ya dijo Santiago es muy esclarecedor ¿no? de que la divertidad se incluya también con el criterio de equidad dentro de la educación entonces le vuelvo a dar la palabra a Santiago muchas gracias muchas gracias Manuel voy a cerrar haber juntado cuatro preguntas que me parece que van más o menos en la misma dirección Alicia Ruiz del Callao dice ¿cómo generar espacios de diálogo para superar los niveles de violencia? Marilu Fernández de La Libertad dice ¿cuál es la propuesta para mejorar la práctica de las normas de una democracia? Ana María Carrasco dice ¿cómo educa la sociedad? parece el título de un libro digamos ¿no? podría ser un tratado y César Benítez de Piura dice ¿cómo impulsar la educación en entornos virtuales y la ciudadanía solidaria? a mí me parece que estas cuatro preguntas tienen que ver un poco con lo que yo mencionaba al inicio que es la apuesta del PEN por una educación que promueva habilidades ciudadanas que es mucho más amplio pero no excluye habilidades en matemática lectura que por supuesto son importantes pero digamos habilidades ciudadanas es un tema más amplio y que es parte de un sistema social y político que promueve democracia entonces si miramos a la educación así no como una institución para generar habilidades específicas sino como parte de un conglomerado social que permite digamos avanzar en las metas que tenemos como país yo creo que se abren las perspectivas yo diría tratando de retomar estas preguntas pienso mejor dicho que hemos tomado la educación en el sentido de democracia muchas veces como una cuestión formal en las escuelas entonces nos han dicho municipios escolares muy bien votación todos votan elegir a su alcalde muy bien pero luego el municipio salvo excepciones no funciona proyecto educativo institucional muy bien hay que formar un consejo entonces hay representantes pero de nuevo viene la formalidad yo creo que la emergencia nos está llamando la emergencia actual nos está llamando a reinventar un poco todos los procesos y vamos a necesitar formas de democracia que sean no solo delegativas o representativas digamos como hasta ahora sino mucho más participativas entonces yo lo que espero es que para repensar la educación para renovarla pensemos en formas de democracia participativa que se puedan incorporar en el día a día en la convivencia digamos democrática en la escuela y que incluyan aspectos como los que mencionábamos antes de respeto por la diversidad y valoración de la diversidad ¿no? entonces esto claro yo sé que es una propuesta más genérica y no una propuesta muy específica pero el PEN es eso no es una invitación a pensar de manera renovada lo que hacemos en educación y me gusta mucho esto que dice César Benítez de Ciudadanía Solidaria me parece un estupendo término y esto que dice Ana María Carrasco insisto de que la sociedad educa y por supuesto que educa no solo las escuelas y entonces tenemos que expandir nuestras mentes y pensar el sistema educativo de esa forma gracias Manuel muchas gracias Santiago sí de acuerdo contigo creo que las preguntas también traen su su aporte traen ideas fuerza y son propuestas que surgen desde las prácticas docentes desde la vida familiar también esto de la ciudadanía solidaria creo que creo que la ciudadanía siempre se pensaron como solidaria pero a veces olvidamos que ese es un componente importante de ciudadanía el ciudadano en tanto ciudadano debería ser un ciudadano solidario y que la sociedad educa creo que es un tema un tema muy importante que Santiago lo conoce muy bien y es realmente la sociedad que educa es la enorme responsabilidad que ahora probablemente tenga el PEN ¿no? para convertir a todos aquellos actores importantes en actores educadores entonces ahora también le doy la palabra finalmente a Fabiola antes de que yo pase a esbozar algunas conclusiones del diálogo tan rico y complejo adelante Fabiola por favor gracias yo trataré de responder un par de preguntas se han quedado algunas en el tintero todas muy interesantes bueno no nos da el tiempo pero nosotros estamos siempre dispuestos a contestar por otras vidas así como todo el equipo Jaime Norlasco de Lima nos pregunta cómo impulsar la investigación en los estudiantes y Rubén Mejía también de Lima nos pregunta después de la pandemia cuáles serán las demandas educativas ¿cómo podemos impulsar la investigación? qué interesante qué importante dado que estamos reconociendo que hay que cerrar una brecha y acortar un espacio para tener un país que pueda producir generar más conocimiento para el bienestar finalmente de todos los peruanos y peruanas por un lado ya desde el PEN hemos mencionado y lo he mencionado al principio cómo a lo largo de la vida estamos proponiendo que el método de la indagación de la creatividad trabajar a través de cómo generamos conocimiento a partir de nuestras propias preguntas nuestros propios cuestionamientos nuestras propias necesidades los desafíos de la comunidad los retos del propio entorno donde nos encontramos esa es la manera como desde el PEN lo vemos a lo largo de la vida en cada uno de los espacios que tiene el docente ya sea en la educación básica primaria secundaria en la educación superior con los respectivos métodos y las respectivas profundidades pero otro actor muy muy importante es la sociedad ¿no? la sociedad que en la cual tenemos dos ámbitos la sociedad que se interesa por lo que ocurre en el mundo de la investigación en el mundo de la generación del conocimiento y aquí no me refiero a la investigación solamente científica de la investigación en todos los ámbitos la investigación social la investigación económica la investigación jurídica la investigación de nuestro ambiente un tema importantísimo tiene que ver con nuestro desarrollo sostenible o sea queremos ciudadanos responsables que piensen que no hay manera después de esta pandemia de desarrollarnos que otra manera que sea sostenible y todo eso requiere basarnos en evidencia todo eso requiere que tengamos un método adecuado para hacernos una pregunta pero responderla de la manera adecuada que la sociedad se involucre y para eso tenemos que tener una sociedad que se interese en cómo esa evidencia debe ser transparente debe ser creíble debe ser fiable existen diversas maneras de interesar a esa sociedad mencionaba hace un momento por ejemplo los museos de ciencia y tecnología le estamos debiendo al Perú ojalá en el bicentenario empezamos a ver esbozos de tener museos de ciencia y tecnología no el museo tal vez tradicional donde es un espacio que lo tenemos principalmente en la capital donde ahí tenemos todo lo que la historia de la ciencia y el futuro de la ciencia no realmente parques donde se hagan feria de ciencia y tecnología en todo el país que los alcaldes se interesen por invitar a los científicos para que muestren lo que están haciendo a nivel nacional a nivel internacional que los clubes de ciencia sean estos espacios maravillosos donde motivan a los estudiantes que tengamos formaciones y eso es un llamado que hace también el PEN una formación mucho más abierta donde también formemos especialistas en mediación cultural mediación científica mediación que nos lleve a promover la investigación en todos sus espacios de manera que no solamente tenemos que fomentar la ciencia y tecnología y el desarrollo de la innovación en los ámbitos que he mencionado anteriormente sino para que la sociedad se adueñe de cómo generamos un conocimiento que nos permita hacer políticas y acciones basadas en la evidencia por último ¿habrá nuevas demandas educativas después de la pandemia? bueno las hay y las tiene que haber y aquí gracias por la pregunta Rubén porque nos permite hablar de todas las nuevas tecnologías que nos están inundando y en el Perú no podemos dejarlas atrás me refiero por supuesto al internet la comunicación de eso ya ya lo hemos hablado pero ahora ya tenemos que hablar rápidamente de lo que tiene que ver con la genética moderna con la biotecnología con la nanotecnología con la inteligencia artificial con la robótica con el internet de las cosas estas nuevas tecnologías que van a venir como demandas no solamente importantes novedosas sino indispensables para que nuestros estudiantes puedan acceder a ellas y lo interesante y lo importante es que están hoy en día al acceso de todos nuestros estudiantes hemos ya demostrado con nuestros estudiantes peruanos como ganan olimpiadas de matemáticas olimpiadas de química olimpiadas de física porque tenemos un potencial enorme en todo el país y esos estudiantes están listos para aprender las nuevas tecnologías que debemos tenerlas en el Perú mucho más temprano que tarde nos suenan a veces como tecnologías del mundo del futuro el internet de las cosas el blockchain la robótica no lo es son tecnologías que están en el mundo y que nuestros estudiantes las pueden aprovechar y las están aprovechando mucho más de lo que imaginamos pero tenemos que darle la oportunidad las mejores oportunidades a todos y todas para que puedan ellos mismos enseñarnos de qué se tratan y que el Perú pueda mostrar que puede estar primero también en el mundo en esas necesarias tecnologías inundan hoy el mundo cibernético gracias muchas gracias Fabiola por esta ilustrada intervención Fabiola que nos ha puesto ante el reto de una educación cada vez más científica y de la creación de una conciencia científica en la sociedad abierta conocimiento ya estamos un poquito cansados yo tengo que hacer las conclusiones pero hay mucha curiosidad de los que están conectados de que les respondan algunas últimas preguntas que han sido formuladas a través del Face y que han sido transmitidas a través de Whatsapp a ustedes alguna una de las más difíciles le llegó a Santiago Cueto entonces Santiago te damos unos dos minutos para que responda la más difícil yo preferiría la más fácil Walter Chavarri pregunta sabemos de la importancia de la educación emocional cómo hacer para que la educación logre que cada sujeto pueda alcanzar un grado óptimo de bienestar social y emocional esta es una pregunta que implica en realidad una meta y la meta es alcanzar un grado no sé si llamar óptimo pero en fin que se sigue desarrollando porque es difícil definirlo de óptimo pero siga buscando un desarrollo social emocional y ha puesto el nombre y aquí dos apellidos el nombre bienestar y los apellidos social emocional y podríamos hablar también por supuesto de bienestar físico y de bienestar académico en el sentido de seguir aprendiendo a lo largo de la vida lo primero que diré es que me parece que el sistema educativo no está preparado para fomentar este tipo de desarrollo tendríamos que empezar repensando por ejemplo la formación inicial e incluso el desarrollo profesional de los docentes que es algo que venimos repensando hace tanto tiempo y tenemos que pensar más fuertemente vinculado a algunas de las preguntas que hacían entre los vínculos entre estos sectores de docentes familias y estudiantes como alguna vez escribió mi padre en un libro padres maestros e hijos ahora diríamos padres madres docentes hijos e hijas pero se entiende la idea de estas alianzas o sea que muy buena pregunta y la tomo más como un desafío hacia el futuro gracias muchas gracias muchas gracias muchas gracias santiago ahora para cerrar este este intercambio de respuestas a las preguntas formuladas por los que nos han seguido durante este diálogo lo invitaré a Fabiola a decirnos alguna reflexión respecto a alguna de las preguntas o a las que se vinculan con su con su especialidad Fabiola adelante uno dos minutos por favor bueno bueno si no tenemos una pregunta en particular que 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 desean que resumamos nuestros amigos y amigas que nos escuchan yo lo que puedo referir es que el Perú luego de los cambios que hemos tenido en la ley universitaria en el sistema universitario y ahora pronto esperamos también en el sistema de los institutos que se vinculan cada vez mejor de manera más articulada con el sistema universitario de la educación superior creo que muestran todas las preguntas que efectivamente hay un interés porque el Perú se desarrolle más en los ámbitos de la ciencia la tecnología y la innovación como dije al principio el interés de los científicos la presencia por responder a los desafíos de esta pandemia ha sido muy impresionante y desde la comunidad científica digo estamos porque me siento por supuesto soy parte de ella absolutamente expectantes para que toda esa oportunidad que están esperando los científicos científicas peruanos podamos darle esa oportunidad de hecho yo creo que no hay vuelta atrás con las universidades que han demostrado que a pesar de las dificultades que han tenido para generar esos espacios de investigación para trabajar más de la mano con los investigadores lo han hecho con mucho esfuerzo con mucho empeño porque están convencidos que eso es lo que requieren los estudiantes los profesionales y yo lo que diría es no descuidemos con el esfuerzo ya que han hecho las diferentes universidades que han apostado por el licenciamiento por la vida la transparencia la información la acreditación que no descuiden no solamente el hecho de aportar por la actividad científica pero si no además que la actividad científica sea multidisciplinaria necesitamos de todas las disciplinas para hacer investigación no solamente de las ciencias porque nos es muy difícil desde las ciencias poder llegar a la sociedad y poder impactar si es que no hay un interés multidisciplinario si la investigación no se da en todos los ámbitos y que podamos decir en el futuro lo que el proyecto educativo nacional quisiera es una sociedad educadora educadora una sociedad que promueve la creatividad que promueve la innovación y eso no lo vamos a hacer sin que toda la sociedad se involucre entonces por un lado involucrar a todos en este aspecto que les ha interesado tanto a los amigos y amigas que es la ciencia y tecnología y también y por último no dejar de mirar al mundo y a las nuevas tecnologías que nos dan una oportunidad enorme en todas las disciplinas no solamente en la ciencia y tecnología Muchas gracias Fabiola realmente has completado la idea de esta importancia del área que que se reduce o se delimita en los campos de la ciencia la tecnología y la innovación y yo quisiera ahora finalmente a ver si mis dos panelistas van a aprobar mi última intervención que es un poco la intervención donde voy a tratar de establecer las líneas principales de lo que ustedes han indicado y yo mismo me voy a controlar mi tiempo no más de tres minutos creo que una de las ideas sumamente interesantes en que Fabiola y Santiago coinciden es que el sistema educativo tiene que ser más justo más solidario y más democrático no es necesario definir por lo justo pero sí necesario definir y trabajar en lo que sería un sistema solidario y un sistema democrático porque ya lo han dicho reiteradas veces que la democracia no solamente es elegir autoridades sino la democracia también es una democracia de oportunidades para los jóvenes para las niñas y niños adolescentes y jóvenes ¿no? entonces un sistema que tenga esas tres líneas es un sistema que necesitamos en segundo lugar yo he tomado unas notas cuando ustedes han dicho hemos ampliado la cobertura hemos ampliado la cobertura finalmente completa en secundaria y finalmente se ha avanzado en la cobertura de la educación superior universitaria técnica y tecnológica y ahora el reto es darle calidad a esa cobertura hacer que sea mejor para los que los 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 estudiantes luego un concepto que aparece realmente muy importante y que puede hacer reflexionar a nosotros es la palabra equidad cuando se habló de la brecha se dijo equidad y se dijo equidad a pesar de las diferencias territoriales a pesar de las determinaciones territoriales de lo que los economistas llaman la territorialidad a veces estamos si uno nace si uno nace en el Alto Purús como dice César Guadalupe o uno nace en Lima o uno nace en un pueblo o una capital del norte el territorio a veces es muy determinante y una educación que se dirija a las personas creo que una educación eso es un tema fundamental y ahí cuando se ha insistido por dos veces Santiago del bienestar socioemocional es decir un bienestar socioemocional que se cree como parte de la ciudadanía bueno ese es uno y la tercera es algo que insistió Fabiola si no hay una conectividad que sea una conectividad universal y que cree realmente igualdad de oportunidades más allá de la territorialidad y de las dificultades territoriales en el país esa conectividad va a contribuir a una equidad ciudadana más ciudadanos tienen las mismas oportunidades cuando hay una conectividad que lleva la señal y lleva el internet por todas partes y hay una una cuarta voy a llegar hasta una quinta nada más la cuarta dice algo una idea que me parece que no la he escuchado muy a menudo se habla de la inclusión de la diversidad de las diversidades culturales raciales diversidades en todos los sentidos incluyendo discapacidad pero uno de los consejeros dijo valoración de la diversidad es un paso adelante es un paso adelante eso y da motivo para pensar en el futuro y finalmente un cuarto grupo de conclusiones que yo tomo lo de Fabiola un mayor desarrollo en el campo de las ciencias de la tecnología y la innovación dentro de un mundo dentro de esfuerzos multidisciplinarios esfuerzos multidisciplinarios donde las ciencias sociales incluso las humanidades se pueden incorporar yo lo puedo decir en primera persona que cuando era rector de San Marcos y había los IVITA que son los institutos de veterinaria tropical y andina los proyectos cuanto más multidisciplinarios y más intervención de otras ciencias eran más completos porque tenían que ver con las poblaciones de agricultores y pastores entonces Fabiola León Velarde nuestra consejera Santiago Cueto nuestro consejero les agradecemos infinitamente les agradezco en nombre de todos los que están conectados en este momento por las reflexiones por los y por los derroteros que ustedes nos muestran por donde debemos marchar para un Perú más justo equitativo democrático muchas gracias buenas tardes a todos gracias gracias ¡Gracias!